El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales resolvió ampliar los días inhábiles hasta el 17 de abril, por lo que permanecen suspendidos los procedimientos administrativos previstos en las leyes en la materia para todos los sujetos obligados en Jalisco. En el caso de las solicitudes de acceso a expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante, no aplica la suspensión de los días inhábiles. Mediante el cual se determina ampliar la suspensión de actividades presenciales en las secciones del Instituto, así como la de los días inhábiles hasta el 17 de marzo del año en curso, aprobándose así mismo el primer periodo vacacional del Instituto, comprendido del 6 al 10 de abril del año en curso. Por su parte, el comisionado del ITE, Salvador Romero Espinosa, propuso y se aprobó hacer un exhorto a todos los organismos públicos a que difundan y transparenten toda la información relativa a acciones de prevención de la pandemia del COVID-19. Se exhorta a todos los jueces obligados del Estado para que difundan de manera permanente, actualizada y proactiva, desde sus portales, encuentros de redes sociales, digitales, oficiales, toda aquella información pública derivada del cumplimiento de sus funciones y del ejercicio de sus atribuciones que pudieran estar relacionadas con el tema de la pandemia del COVID-19, así como las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias competentes. De esta forma, el ITE confirmó que los plazos inhábiles en materia de transparencia en Jalisco comenzaron el 23 de marzo y se amplían hasta el próximo 17 de abril. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.